Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Muévete minera que se suscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tus caderas Y un saludo para las chuapas Veracruz Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Jaja Y un saludo para la zapata Baila como Jaja No va a ser hasta sudar Baile ese ritmo que es la pura sabrosura Muévete sin era que no se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves la cadera Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a pana me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a pana me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana